A esta hora, pues, corresponde escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, y muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, hay un tema que lo trató Emily Valdera hace un momentito, pero que hay que tratarlo necesariamente. Porque es el tema de la educación que tanto afecta el buen desenvolvimiento y desarrollo de nuestro país. La educación es la espina dorsal de todo. Todo el mundo admite eso, que sin educación no hay desarrollo. Y no hay progreso tampoco, porque a veces hablamos de desarrollo porque la economía crece de un país. Pero la injusticia social que implica ese crecimiento no se llama progreso. Es decir, en la medida que un país va creciendo económicamente, pero va también creciendo la brecha entre pobres y ricos. Y produciendo pobres como si fuera una máquina eficiente. Eso no es progreso. Eso no es desarrollo. Eso es crecimiento económico de un sector, el que lleva el mando en la sociedad capitalista. Pero entonces la educación es la que permite ese desarrollo humano de las personas. Un país, cuando usted ve un país desarrollado, busca la educación que está la diferencia contra otro que no lo es. Es ahí. Entonces, la República Dominicana ha tenido mucho tiempo tratando de mejorar su sistema educativo y no hemos podido, lamentablemente. En el 1997, nosotros aprobamos una ley de educación en la República Dominicana que incluyó un 4% del Producto Interno Bruto para la Educación. O en su defecto, 26 mil millones de pesos del presupuesto nacional. Una cosa o la otra. Eso fue en el 97. Y vinimos a cumplir esa ley en el 2013. ¿Cuántos años pasó? El 97 al 13 son 16 años para cumplir una ley que ya estaba hecha. Y se comenzó entonces a erogar el 4% en el 2013 hacia acá, para la educación. La primera prueba de fuego para esa inyección económica en el sector educativo fue la prueba PISA del 2015, como dijo Emily. En el 2015 hicimos una prueba y esa prueba fue fatal. De 70 países miembros, nosotros quedamos en último lugar en ciencia, en matemática y en lectura comprensiva. Es decir, que nuestros niños, y eso de 15 años, ¿eh? Niños de 15 años leen algo y no entienden lo que han leído. Se llama lectura comprensiva. Que usted pueda leer un libro y saber de qué se trató. Yo recuerdo cuando estaba en la educación intermedia, que ponían a uno a leer un libro, La Sangre de Cestero, por ejemplo, una novela o la... Lectura comprensiva. De Julio M. Cestero o El Quijote, un capítulo del Quijote. Sí, sí. Y entonces el profesor después le daba como tarea a uno que viniera, que hiciera un resumen de lo que uno leyó. La síntesis. La lectura comprensiva. Entonces, lamentablemente, en nuestro país, los niños de 15 años no saben lo que leen. Entonces, por eso es que prefieren la televisión, prefieren el celular, prefieren el video antes que la cosa leída. Y cuando le toca, entonces, incluso en las mismas propias redes sociales escribir algo, entonces dan pena, porque la falta de autografía es una cosa enorme. Eso fue en el 2015, pero bueno, seguimos haciendo el esfuerzo. Y en el 2018 volvió otra prueba PISA. La PISA, para que entiendan los oyentes, es un programa de evaluación internacional de los alumnos que lo tiene la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización internacional que se inventó esta prueba, ¿verdad? De los alumnos para saber el nivel de desarrollo que tiene un país desde el punto de vista educativo. En el 2018 volvimos a hacer la prueba y que, adivinen, tres años después, la misma, 70 países en último lugar. En ciencia, en matemática y en lectura comprensiva. Ahora nosotros vamos a una segunda prueba, que se va a entregar ahora, una tercera prueba que se va a entregar ahora en diciembre. Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir en diciembre. Porque de lo contrario, señores, nosotros vamos a tener que sentarnos en una mesa. Así como el gobierno convocó para una política de Estado frente a Haití, convocar para que seriamente analicemos qué está pasando con el sector educativo nacional. Y ayer yo iba al pelotero de hotel, que estaba aquí en la Z-101. Y me enteré de algo que yo realmente no conocía. Él, junto con su esposa, que se han puesto a invertir en la educación, en la educación privada. Tienen un colegio privado. Entonces ellos se quejan de que los profesores de su colegio, cuando ya está a mediados del año escolar, se topan con que en educación hacen un concurso para reclutar personal. Y los que ganan, emigran del sector privado al sector público. Yo le preguntaba a la esposa de Dottel, que a qué ella atribuía esa migración de los profesores hacia el sector público. Y me decía, bueno, mejores salarios, la gente le gusta en el Estado, quizás el seguro médico es mejor, una serie de condiciones. Entonces, si eso está ocurriendo, esa migración de profesores, que prefieren dar clases en la escuela pública antes que en el colegio privado, significa que se sienten mejor ahí. ¿Y por qué entonces en nuestro país la escuela privada es mejor que la escuela pública? Porque si tenemos entonces profesores, algo está fallando ahí, señores. Es posible que no sea solo la preparación del personal docente, sino también la disciplina escolar. La disciplina escolar para que se empeñen en enseñar a nuestros alumnos. Porque si un profesor prefiere el sector público, es porque hay mejores condiciones. Y si hay mejores condiciones, entonces hay que exigirle más trabajo. Hay que exigirle más disciplina. Hay que exigirle más preparación a ese profesor. ¿Puedo aportar? Sí, sí, como lo hice, sí. Disculpe, la verdad también es el compromiso de los padres. El mismo compromiso que tienen los padres, que tienen sus hijos en colegiaturas privadas, no es el mismo compromiso que tienen los padres en los centros públicos. No es el mismo compromiso, no es el mismo ambiente, no estudian de la misma manera, no se comprometen igual. Eso es así, ingeniero. Bueno, pero entonces, eso ahí tenemos que prestarle atención. A veces uno critica, por ejemplo, la ADP, que es la organización que agrupa a los maestros. Que la ADP cree que es un gremio salarial, que lo que está buscando es salario, salario, salario. Yo nunca he oído la ADP haciendo talleres y eso sobre la necesidad de elevar el nivel educativo de los profesores. O muy pocas veces uno lo oye con eso. Siempre hablando de salario y huelga y que no vamos a ir y que vamos a cortar el año escolar. Entonces, señores, la sociedad dominicana tiene que prestarle atención a esto porque eso no puede seguir. Nosotros no podemos seguir derrochando dinero a borbotones del presupuesto nacional, de los impuestos de todos los dominicanos, para que ese dinero se eche por la basura. Porque si no avanzamos desde el punto de vista del nivel de nuestros estudiantes, eso quiere decir que estamos botando dinero en la República Dominicana, en el sector educativo, y eso no puede continuar. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo con el personal docente. Tenemos que tratar también de alejar un poco la politiquería de educación dominicana. Afortunadamente ahora tenemos una oportunidad, tenemos un ministro ahí que está apartado de las líneas políticas y que no aspira a presidente de la República, porque ahí cada vez que ponen un ministro que está administrando ese 4%, comienza a reclutar un equipo para él ser presidente de la República. Y afortunadamente se han frustrado todos, porque ninguno ha llegado a nada. Ninguno ha llegado a nada. Pero ahora nosotros esperamos que a partir de este ministro, que ya no aspira a la presidencia ni a ser un equipo político, puedan los ministros de educación ser gente ahora, a partir de ahora, ¿verdad?, que se dediquen por completo a la educación dominicana, que mucha falta le hace. Es más, aquí la educación debería ser dirigida por un patronato. Así como educa, usted ve esa institución que ha funcionado muy bien, privada, debería ser un patronato el que dirija, y que el ministro, ¿verdad?, lo nombre al presidente, pero que es un patronato que lo rija. Eso, y que administre ese 4% de manera adecuada, para que se empleen lo que nosotros tenemos que emplearlos, emplearlos, que es en elevar el nivel educativo de nuestros estudiantes. Francia. 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 Gracias.